Por desgracia, nada más, lo que equivale a una mensualidad es lo que nos dan de aguinaldo. Pero vamos a seguir luchando. Posteriormente tenemos que ver al señor gobernador, a los diputados, a ver si es posible que podamos nosotros ser derechosos de algún bono también, debido a las circunstancias de que las pensiones son muy raquíticas. Yo quisiera pensar que si alguno de los diputados, alguno de los senadores pudiera vivir con la que a nosotros se nos da, se nos da 2.200 pesos por mes. De ahí tenemos que comer, vestir, calzar. Ustedes saben la situación económica, cómo está ahorita con los artículos básicos de primera necesidad, lo mismo que les he dicho todo el tiempo, que desgraciadamente nos aguanta para algunos ocho días. Nosotros tenemos que hacer otra labor para poder recuperar algo de economía, de dinero, para poderla pasar.